Atropellan a ciclistas sobre la carretera San Miguel de Allende a Celaya a la altura de las curvas de Calderón la noche del 23 de diciembre. Lamentablemente el hombre de aproximadamente 35 años falleció y como de costumbre el culpable se dio a la fuga. Se notificó a los corpos de emergencia desde las 7 de la tarde del incidente tras recibir una llamada al 911 con la solicitud de la presencia de corpos de emergencia para atender a un hombre que se encontraba lesionado sobre la carretera San Miguel de Allende a Celaya. Al llegar a la comunidad de Calderón, en la zona conocida como las curvas de Calderón, los corpos de emergencia se encontraron con un camión tipo tolva que se encontraba en un costado de la carretera mientras el conductor de la tolva, identificado como Alejandro N., abanderaba el área para prevenir otro accidente. Los elementos se encontraron frente al camión a un hombre de entre 30 y 35 años, quien vestía una sudadera roja, pantalón de mezclilla azul, zapatos cafés y una mochila en color negro con franjas azules. Él manejaba una bicicleta color rojo metálico con la leyenda Mongoose. Los paramédicos inmediatamente intentaron auxiliar al hombre, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. Del perpetrador de este deceso no se sabe nada, pues el conductor de la tolva Mencionó a los agentes de la Policía Municipal y Ministerio Público lo siguiente, que su camión estaba descompuesto y que en determinado momento vio venir a una persona en bicicleta, la cual se impactó con la parte posterior del camión. Explicó que el ciclista presuntamente cayó hacia el arroyo de circulación, cuando en ese momento un vehículo que circulaba sobre la vía, del cual no vio características, atropelló a esta persona. Para el Sistema de Noticias de Teo Independencia, con imágenes de Miguel, Sara, te informó Gladys Padrón.